Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás Donde estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás Donde estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás Donde estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él Donde estés Donde estés Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás frisa y no podrás Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás frisa y no podrás Donde estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son la dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son amor. Son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Vivir o morir Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echo raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Que le escuche tu voz La huella de tu canto echo raíces Melina Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar a tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar a tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu dester La espalda de tu olvido Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba yo en su sitio Habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Te vas amor Te vas amor Te vas amor Te vas amor Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Con el viento a tu favor La, 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 la Si grito cuando yo debo cañar, si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Me he visto muy feliz, me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria, si se trata de vivir Miénteme Porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos Cualquier cosa se importa Antes que decirse adiós Miénteme Miénteme Porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme Miénteme Porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme 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 Si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú quieres mi amor, si amarte es pecado quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún, esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Invita a mi amor, tu eres el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. No te vayas aún, no te vayas aún. Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta. Invítame a morder el fruto prohibido, empieza a clarear, empezamos a ser amigos. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el nodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo en esta voz. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, eres tú, eres tú, solo tú. Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quifote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Empieza a clarear, quédate un poco más Tú me dijiste que nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre Tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú eres mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos, tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, no te vayas aún Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Tú eres mi amor, si amarte es pecado Porque algo acabo la fiesta Que algo acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Empieza a clarear Empezamos a ser amigos Amor, no te vayas aún Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Decir te quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos te olvido Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amor Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a defender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo en esta voz Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Empieza a clarear, quédate un poco más Tú me dijiste que nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Empieza a clarear Empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo